¿Cierto Cristian Suárez? Tengo una sorpresa más adelante para ti porque tú siempre me haces sorpresas tú siempre me haces sorpresas a mí por mi cumpleaños y siempre la gente piensa que solo mi cumpleaños es el cumpleaños de los dos entonces yo también tengo una sorpresa para ti ¿Ok? Así es Bueno, espero que tú... Siempre, siempre, él... A ver, a ver, un ratito, un ratito por favor él me sorprende a mí por mi cumpleaños que es el de él los dos nacimos el mismo día Muy bien yo quise sorprenderlo y traerle una persona muy especial en su vida No es la más especial porque Maki no pudo venir por sus estudios que ella es la reina acá no hay nadie más especial para ti que ella, que es tu hija pero él también es alguien especial Él ya me asusta Él ya me asusta, no sé Pues muy bien A ver Desde Perú Perú Ah, estamos... Donde vive... ¿Quién? Y... No, no hay uno de tus amantes No Perdón, de tus ex amantes No Hablemos Tengo familia, sí Tienes familia en Perú ¿Quién? Ahora, mi hermano ¿Tu hermano? Uno de mis hermanos, sí ¿Quién en Perú? Sí, bueno Estaba, hablé ayer con él Estaba en Perú Estaba teniendo una gira Estaba en una gira ¡Que pase su hermano adelante! ¿Qué haces acá? Pero A ver Bueno, bueno Hacemos mejor pareja, creo Me dijo Me dijo que tenías una gira por Arequipa Por Cusco No sé cuánto Y ahora resulta que estás acá Se postergó eso Y bueno Hemos llegado aquí a México Exactamente Y es tu regalo de cumpleaños Así que Gracias, lo hiciste muy bien Gracias La verdad que Déjame Déjame agradecerte Laura Porque bueno Este es nuestro regalo de cumpleaños Así que Yo Hay poco tiempo Hay poco tiempo Tú me quisiste sorprender a mí La A ver Escuchá esto Hola Ricardo ¡Feliz cumpleaños Laurita! Hola Laura ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ricardo! ¡Te extraño! Siempre para mí Para mí siempre es una gran alegría Llamarte por tu cumple O visitarte por tu cumple No sabes cuánto me alegró Este contacto que Que Cristian hizo Para poderte saludar Y darte un abrazo a la distancia Gracias Ricardo Siempre recuerdo Los peores cumpleaños Que tuve en Perú Cuando estaba en problemas Siempre estuviste conmigo Porque para eso son los amigos Gente de corazón Gente de Dios Como tú Que siempre está para apoyarme Y de verdad Para mí es muy emocionante Hablar contigo Te quiero mucho Un beso a tu mujer Y tienes que venir pronto Tienes que venir pronto Tienes que venir pronto Voy pronto El mes que viene Voy a estar en promoción Que ya lanzamos Mi nuevo tema Que se llama Convénceme Ya está en la radio De todo México Confesando a sonar Así que el mes que viene Me van a tener por allá Saludándolos a todos Aquí estarás Y nos vamos a Acapulco También para estar en Acapulco El paraíso terrenal Con Ricardo Montaner Un beso hermosa Felicumpleaños Gracias Ricardo Te amamos Gracias Te quiero Felicidades Gracias Gracias Hablamos el domingo Te quiero Gracias Gracias por la Ahora sí La misión La misión La misión La misión La misión